Llegamos a Quepos, una ciudad situada sobre la costa del Pacífico Central de Costa Rica. Aunque Quepos es más conocida por ser la puerta de entrada al famoso Parque Nacional Manuel Antonio, existe un pequeño rincón que nos ha traído por ser un buen campo base para los que viajamos en Motorhome. Nos instalamos en el Parador de Naomi, un cabo que sobresale del puerto marítimo y que se ha convertido en uno de nuestros puntos más interesantes de la ciudad. Esto que veis a mis espaldas es la playa, que no es una playa porque está llena de rocas, pero sería como la playa del Parque Naomi o el acceso para poder bañarte. Aunque no sea de arena blanca, tiene muy buena visibilidad y viene mucha gente a practicar snorkel aquí. De aquí también salen muchas excursiones con kayak. Vienen aquí, descargan, bajan el kayak a la playa y se van a dar un tour por aquí fuera. ¿Y dónde vais con la barca? Ah, ok, el tour empieza aquí, vamos hasta el otro lado de la montaña, hacemos snorkeling en un arrecife vivo, no están a muy baja profundidad los pescados, después vamos a una playa privada que solo se puede llegar en kayak. Hacemos una fruta, un snack y volvemos remando. ¿En total cuánto tiempo dura? Duramos como tres horas, lo más duro es la remada, como 45 para llegar allá, y otros 45 para llegar allá, depende de la gente cómo reme mejor, hay mejores remadores que otros, mucho sol, mucha remada, el mar picado. Bueno, pues parte de la aventura. Eso es, muy bien, gracias amigos. ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Gracias! Bueno, y esto es una zona así como un poquito deportiva, ¿no? Está toda la zona de máquinas para entrenar y tal, y hay un parque infantil, hay unos asaderos, hay al fondo, es una zona bastante amplia, pero con poca sombra. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No le oigo. ¡Erik! ¡Erik! ¿Qué es esto? Esto es hielo, raspado, y se le echa sirope, que es normal en Costa Rica, pero él lo innovó. No solamente estoy haciendo sirope, sino que hago sirope de cola, de coco, de chicle y de salsa. Además de eso, tengo pulpas naturales. ¡Uy! Esta es naranja consoladoria. ¡Esta es fría! ¡Wow! ¡Está fresquito! Este es mango, mora y piña colada. ¡Menuda bomba, eh! Cuando hago esas combinaciones, a la gente. ¡Wow! Y la gente viene aquí a hacer deporte y luego... Y luego se refresca un poco. ¡Hacemos todo aquí! ¡Qué bien! Bueno, aquí veis la hospitalidad de los ticos. ¿Sí? Esto es fantástico, ¿eh? Es para quedarse a vivir. Vamos con otro poquito de sirope de mango. ¡Wow! ¡Pura vida! ¡Qué palabra, eh! Tan linda. Me han dicho por ahí que Costa Rica es uno de los países con más felicidad del planeta. Eso dicen. Eso dicen. A veces cuando hay que apagar la luz, el agua, el teléfono... ¡Ja, ja, ja! Cambia mucho. Pero sí. ¿Y de qué lado de España? Yo soy de Barcelona. Barcelona. Del Barça. Los niños son de Cuenca, Madrid. Y mi mujer de Santiago. Compostela. Eso es. Compostela. ¡Oye! Muérdelo aquí, muérdelo. ¡Ey! Muérdelo, qué rico. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Muérdelo, muérdelo. Muérdelo ahí. Muérdelo. Muérdelo. Es delicioso. Ya lo sabéis, si venís por aquí, por el Parque Naomi, os tomáis una copita, ¿no? Los mejores granizados de Kepos están en el paradero Naomi. Ahí está vos. En Kepos, con Lenín. Eso, con Lenín. Sí. Muy bien. En el parque tenemos siempre un vigilante las 24 horas, ¿no? Que hacen turnos. Y hoy estamos con William. Nos han dicho que por aquí hay un perezoso. Ah, sí. No solamente uno, hay varios. Sí, es una zona donde a ellos les gusta bajar mucho. No sé por qué, será por la comida. Porque ellos comen ese pollito del árbol. Bueno, hay varios árboles que aquí comen. Uno es el aguarumo y el almendro. Son árboles que a ellos les gusta comer. Sí, y pienso que también porque aquí, pues, como no hay mucho ruido de perro ni nada de eso, a ellos les gusta mucho. Pero no hay solamente uno, hay varios, incluso aquí vienen a parir. Hay una mata de palma ahí, donde ahí siempre han parido. Yo tengo ocho años de estar acá y he visto muchos que han parido ahí. Hay perezosos en el mundo que existen. Hay unos de tres dedos y otros de dos dedos. Son lentos por la tierra, pero tres veces más rápido en el agua. Aunque solo bajan a la tierra para hacer caca, son buenos nadanos. Solo bajan cada semana a hacer caca, suben. Siguiente semana bajan a hacer caca y suben. O sea que casi toda su vida los que están en el árbol. Y ahí tenemos uno. El mundo ha convertido en todo lo que yo sabía. Come, you lovers, and head my way. Always looking for a new day. We have to find a new day. I will fight for my right to be right here where I stay. Come, you lovers, and head my way. Always looking for a new day. I will fight for my right to be right here where I'm bound to stay. I will fight for my right to be right here where I stay.